Bueno, nos queda un fragmento que encontrar en este Daylight. La cosa va mejorando bastante después de ese... ¡No, no, 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 no! ¡No, tu puta madre! Estoy haciendo la introducción. Ten un poco de respeto. Ten un poco de respeto. ¡Joder! ¡Joder! No tengo bengalas, no tengo barritas de luz. Lo dicho, me queda un trozo de fragmento. ¿Dónde está? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero esto va... Crescendo. ¡Ah, vale! La puerta. La puerta, pero claro, me queda... Ya, ya sé que está cerrada, joder. Inútil. Vale, pues no era el mismo sitio que antes, pero no hay nada. A ver dónde está el fragmento restante. Voy a abrir... ¡Hombre, pero quiero todo el... Pasillo, toda la planta. Esto es toda la planta. ¡No, no, 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 no! Otra vez no, por favor. Es que el móvil... A ver, no, no. El móvil se vuelve tonto, pero... A ver, ¿esta es la parte de arriba? Sí. A ver, me queda algo por ver aquí. Aquí he mirado todo, ¿no? ¡Corre! Vale, 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 vale. Ya me empiezo a situar. Vale, aquí he mirado todo, creo. Voy a la planta del medio, que era la que más... Pues miga tenía. Vale, ahí está la... La habitación donde tengo que conseguir el oso otra vez, no sé. Mira, esto no lo he abierto. Ah, vale, vale. Es una sala de control, o algo así. El móvil hace mucho el chorra, incluso cuando no se ve a nadie. Y aquí no está el fragmento que yo esperaba que estuviera. Joder. Ahora, ahora, ahora sí da respeto. Ahora sí. Al principio no. Pero ahora sí. Joder, ¿qué me queda por mirar? Ah, vale, esto es nuevo. Vale, esto es nuevo. Es igual, pero es otra sala, ¿no? ¿O no? No, 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 no. Corre. Me estoy perdiendo porque no soy capaz de quedarme quieto. Voy a morir. Voy a morir. No mires, no mires. Ah. Hay que evitar mirar. También. Joder. Vale, vale. Vale, vale. Os voy entendiendo ahora. Señores de Zombie Studios. Os voy entendiendo. ¿Qué me queda por mirar? ¿Qué coño me queda? Para ya, anda. Para ya, por favor. Una barrita de luz. Una bengala no me vendría nada mal. ¿Qué me queda por ver? Aquí a la derecha no... Está ya solo esto, ¿no? Claro. No hay nada aquí. Es que... Claro. Ahora ya no me quedo quieto tan tranquilamente como antes. No sé qué está pasando detrás, pero no quiero verlo. Esto no se puede abrir porque no es una puerta. Uf. ¿Dónde coño estará? Porque se ha apagado la luz. Vale. Si es que he mirado todo. ¿No? Me gustaría ver cómo te matan. Por este pasillo he pasado y era el que estaba bloqueado al final, ¿no? Es el primero, creo, que he mirado de esta zona. De esta sección. Y yo creo... Usar. Ah, barra luminosa. Vaya. Y la... Y la he besado sin querer. Imbécil. Imbécil. Joder. Bueno, igualmente... Ah, vale, joder. He encontrado... Ah, bengala. Pues seguramente hay algo más... Que no haya abierto. Seguramente... En este tipo de cuartos... Se te pone la piel de gallina, ¿eh? Con los gritos. Porque ahora sabes que puede pasar algo. Es que antes no pasaba nada. Era el tema. Y te daba bastante igual. Vale, a ver. Esto descartado. Vale. Voy a mirar... A la derecha no, porque es... El lugar... Donde tengo que ir cuando consiga los seis fragmentos. Aquí. Por aquí es por donde he venido. Voy a asegurarme de que no haya nada. Porque si me he saltado... Un fragmento aquí... ¿Puedo pasar? Vale, ya no puedo. Eso quiere decir que evidentemente... Por ahí no está. Hasta ahí llegamos. Por tanto, sigamos investigando pasillo a pasillo. Sé que es un poco coñazo, pero... Ahora es un poco cansina, ¿eh, chica? Un poquito. Coño. Vale. No, no. No se puede pasar. No hay nada para abrir. No hay nada para mirar. Esto no es una puerta y si lo es no se puede abrir. ¿Por qué hay un...? ¿Por qué hay un...? Ah, vale. Es lo de antes. Seguro que aquí... Es que me extraña... Que en estas salas no hay nada. Absolutamente nada. Nada para abrir. Nada para usar. Absolutamente nada. Vale. Esto descartado. Vamos a la siguiente. Vale, escaleras. Vamos a dejar otros pasillos para después. No mires, no mires. No sé si es por no mirar. Porque antes se ha puesto en rojo el borde. Cuando miraba al bicho este. Vale. Este pasillo... A ver. Vamos a mirarlo bien. Es que en teoría no puedo acceder al otro lado de la planta. Así que he mirado ya toda la planta, ¿no? Yo creo que sí. Claro. En el móvil aparece mucho, pero está bloqueado. Salvo que me haya comido una entrada. La única que había estaba cerrada. Que es la puerta donde he estado hace nada, ¿no? Voy a cerciorarme. Pasado por ahí. He estado ahí. Esta es la puerta famosa. Es la única entrada. Sí, sí, sí. Es que es la única. Voy para arriba de nuevo. Porque abajo solo había un sótano donde en teoría no hay absolutamente nada. Pero es que aquí tampoco, ¿no? ¿Dónde estará el fragmento? Igual hay que hacer un corte, como en el tercer vídeo, para buscarlo tranquilamente. Bueno, tranquilamente, entre comillas. Tiene que haber algo que no haya abierto aquí. Es lo único que se me puede llegar a ocurrir. Porque aquí ha habido fiesta antes, ¿eh? En esta sala, es la última, creo que era. Esto no se puede abrir. Bueno, ya está abierto, de hecho. Está, vale. Es la de antes. Nada. Espérate, por aquí he ido. Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, pues definitivamente no tengo ni la más remota idea de dónde puede estar ese fragmento. Así que hacemos un corte. Y cuando lo encontremos o pase algo interesante, volveremos. ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué susto me ha dado! ¡Zorra! ¡Más que zorra! Menos mal que tenía justo una bengala. La madre que me parió. ¡Hala, bengalas por doquier! ¡Su puta madre! Esto ha sido 20 segundos después de hacer el corte, ¿eh? ¡No ha sido más! Es más, estaba pensando en quitarme los cascos para buscarlo tranquilamente. ¡Ay, su puta madre! Bueno, vale. Esto es lo que me esperaba de Daylight. Y no lo del principio. Eso sí. A saber dónde está el jodido fragmento de los... Eso. Y esperemos que no me pegue otro asusto igual. ¡Joder! ¡Hijos de puta! Es realmente desesperante... ...saber o creer que has mirado todo varias veces. Y sin embargo, no tener ni la más remota idea de dónde puede llegar a estar eso. ¡Opa! ¿Qué pasa? Podría dar una pista, ¿no? La fantasma esa de... ...de dónde coño está el otro fragmento. Digo yo. Esta es la entrada. Por donde no hay nada que ver ya. Este es el pasillo de las oficinas, creo. Exacto. Donde he entrado 20 veces con la vaga esperanza de... Bueno, esta es la otra, ¿no? Sí, va. ¡La madre que me parió! He pasado 20 veces por aquí... ...y no me acordaba de que había dos. Y solo he mirado las taquillas de una. ¡Ay! Vale, vale, vale. Bueno, igual he estado, no sé, 10 minutos. Pero es que realmente son un par de pasillos. No había mucho que mirar. A ver. Historia de New Kipling. Pero esto es lo de antes, ¿no? Esto lo he leído ya en otro sitio. Pero bueno, era el sexto fragmento. Me vale. Vamos a conseguir lo que haya que conseguir. Que igual es de nuevo un oso. No sé. ¿Dónde estaba ahora? Me he perdido. Era aquí, ¿no? A ver. Sí, vale. Aquí a la derecha. Y a ver... ...qué conseguimos. Hay algo flotando. Vamos a ver otra vez. ¿Qué diablos? Vale Ahora tendré que ir a la puerta famosa Quiero mirar exactamente el camino Vale Al fondo, a la izquierda Vengala Y a correr Ah, no puedo cambiar de objeto mientras llevo el sello La madre No mires atrás No mires atrás Creo que era que a la izquierda, ¿no? Sí Vale, arriba Y luego bajar hasta abajo No, ahí no era Aquí Ahora está abajo del todo Espero No, me he equivocado No era aquí, era en medio Entonces era en medio, ¿no? No te alarmes No te alarmes Vale Bueno Vamos a avanzar hasta guardar Que no me pase como la primera vez Guarda Cargando o no Guardando Imagino que Significará lo mismo Bueno Igualmente Voy haciendo ya la despedida De este Sexto vídeo Hombre Bastante mejor esta Segunda parte Digamos Segundo bloque Aunque Jugablemente era exactamente lo mismo Vale Ya no está cargando Espero que haya guardado Espero Ya no puedo volver hacia atrás Vale Así que imagino que sí Aunque se mantiene Exactamente el mismo esquema Encontrar Seis cosas Seis fragmentos Que te cuentan un poco la historia Y así poder haber Una puerta Al siguiente nivel Hombre Mucho mejor a nivel de sustos A nivel de bichos Y eso Imagino que ahora será incluso mejor Pero No sé Esto es un Slender Un poco Camuflado Más trabajado No digo que no Por supuesto Pero Yo francamente Me esperaba algo más De este Daylight Aunque bueno Se ha mejorado antes Quizá Ahora lo vuelva a hacer Pero Hombre Si es conocer siempre la historia Mediante estos fragmentos Para abrir nuevas puertas Y abrir nuevos lugares Y conocer de nuevo La historia Con otros fragmentos Para abrir una nueva puerta Y conocer otros lugares Pues hombre Siempre exactamente lo mismo Creo que puede ser un poco Cansino Aunque a nivel de ambientación Este Este bastante bueno Este realmente muy bien No sé A nivel de sustos Espero que vaya a una más Vale Que haya más Variedad de cosas Vale Aunque Desde luego Como habéis visto Me he llevado unos cuantos En estos últimos vídeos Sobre todo en el Quinto igual era Bueno en fin Un poco de todo Y nada Nos veremos en el siguiente bloque Vale De De este Daylight Que Espero que eso Vaya un poquito a mejor Ya no espero una obra de arte Ni mucho menos Pero bueno Con las reviews que había leído Que eran bastante negativas Pues hombre Me está gustando No lo voy a poner A la altura de Obra de arte Ni mucho menos Pero me está gustando De forma pues Más o menos Razonable Espero que a vosotros también O bueno Dejáis vuestra opinión En los comentarios Y ya sé que os gustan los vídeos En 2.0 En juegos de terror Así que bueno Intentaré hacer el siguiente bloque Este también así Pero bueno No prometo nada Vale Muchas gracias Y nada Nos veremos Hasta luego Bye bye Bye